de la comunidad, que no es así, y la señora ahí viene cobrando señores, cobrando a los comerciantes que están inquistados quizás de aquí el tiempo que nosotros hemos ido de comerciantes informales del sector del Ministerio de Trabajo, que estuvimos en un pasaje y muchos años que nosotros hemos sido conocidos, y ellos están ahí y ahora viene cobrando la misma señora y la misma señora se opone que haya un centro de abasto, señores por favor lo quiero poner esto para que ustedes puedan ir a investigar ya, de una vez, nosotros como comerciantes informales necesitamos sí o sí ya tener un lugar específico para poder vender, y así vamos a hacer caso a la ordenanza municipal, si no, doctora, discúlpeme, tendremos que tomar también las acciones, si ahora no hacemos respetar los terrenos de Pongor, también nosotros tomaremos las acciones, tomaremos nuevamente las calles, porque no podríamos estar así, nosotros los dirigentes, a nuestros comerciantes, estamos diciendo, esperen por favor, tenemos para poder solucionar, soportemos este problema, pero no se está dando caso así, doctora, mil disculpas, yo espero esa acción que pongan ya de una vez, porque no podemos estar por aquí, por allá, haciendo desorden, y ni menos que esté haciendo desorden, y ahora nos enteramos que la señora ya no está con las comunidades, sino con empresas grandes, coloídos, apropiándose de esos terrenos, y esos terrenos prácticamente, sabemos que tiene una partida, y por eso la minera Barrick compró, y si no, no iba a comprar, no iba a comprar para nosotros, ahora, la municipalidad es ente garantizador para el comercio informal, y para un centro de abasto, muchísimas gracias, doctora, espero apoyarlo al procurador, espero también apoyarnos todos a rescatar ese terreno, muchas gracias.